Gracias compañeros en los estudios. Bueno, seguimos recorriendo el municipio de Villanueva Cortés y en este momento nos hemos venido a la zona del comercio para mostrarles a ustedes cómo se mantiene a esta hora de la mañana todo lo que es el movimiento donde la gente pues se está preparando. Sabemos que estamos ya prácticamente a una semana de que se venga lo que es la Navidad y la gente anda comprando. Vamos a ver si podemos platicar por aquí con algunas personas. Estima, ¿usted atiende aquí en la tienda o anda de compra? No, yo soy la propietaria. La propietaria. Bueno, cuénteme, estamos en este momento mostrando precisamente para motivar a la gente de Villanueva a que se pueda venir a realizar sus compras aquí en este sector. Claro que sí, les invitamos a todos los de Villanueva, a todas las personas de Villanueva que nos visiten, les atendemos con un buen surtido de mercadería a los mejores precios. ¿Cuál es el nombre de su negocio? Novedades Alicia. ¿Qué es lo que tiene aquí Novedades Alicia? Veo que hay de todo un poquito, ¿verdad? Sí, le tenemos todo lo que es pantalones, blusas para dama, ropa para caballeros, ropa para niños, le tenemos todo lo que es ropa para clausuras, para bautismos, todo lo que son maletas, un buen surtido en vestidos para niñas, todo lo que es mercadería en general. Ok, por ejemplo, acá tenemos ya armadito, por ejemplo, este trajecito por acá, más o menos en cuanto a esta camisita, este pantaloncito y en cuanto le saldría a una persona, si dice yo me lo quiero llevar así entero. Fíjese que esta camisa se la tenemos en 340, pero en todo le mejoramos el precio, cuando ya llevan toda la mudada, todo el traje completo que quiera llevar, en todo se le hace un descuento. Ok, ¿y cómo ha estado el movimiento ahorita aquí en Villanueva en esta parte de comercio? Pues gracias a Dios, Uli, todo yo, ahorita va en aumento, todo en aumento, este, todos los días cada vez más, más personas, más personas se van. ¿Está motivando a la gente entonces a comprar? Sí, claro que sí, y Villanueva se caracteriza porque es un lugar bastante tranquilo para comprar, seguro, porque es cómodo pues y la gente se siente libre. Perfecto, muchísimas gracias entonces, así que ya sabe, la invitación de uno de los locales aquí en esta calle del comercio. Vamos a seguir por acá mostrándoles un poco de lo que tienen para ofrecer todas estas personas, para las damas, vean ustedes, vestiditos, falditas, blusitas. Por acá también este tipo de conjuntos, también para las chicas que ya les gusta pues mostrar un poquito más de piel y andar así bien sexys. Seguimos por acá compañero Víctor Carranza, mochilas. Esta gente obviamente como les digo están preparando, se están tratando de colocar todo su mejor surtido. Todos habían estado pues un poco con temor luego de que vinieron las elecciones, pero ya ahorita como lo ha mencionado la dama, poco a poco están mejorando las ventas. Voy a platicar por acá con este caballero. ¿Usted atiende aquí en este local? Sí, aquí trabajamos. Vamos a ver, ¿cómo se llama aquí el negocio? Niceo y nuevo. ¿El nuevo usted? ¿Recién contratado? Sí, recién. A ver, y cuénteme cómo han estado las ventas aquí en este local. Ah, no tan bien, pero ahí vamos más o menos, gracias a Dios. Sí, veo que tienen surtido variado acá, vestiditos para niñas, para caballeros, para damas. Hay de todo, para damas, caballeros, niños, hasta para los abuelos. Hasta para los abuelos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Entonces, así que esto es lo que podemos mostrarles a ustedes a esta hora de la mañana, como les digo, donde se está colocando todo lo que es el surtido. Y obviamente para el otro costado también una gran cantidad de negocios. Haciendo recorrido para mostrarles a ustedes cómo...